Psst, oye, ¿sabías que el malestar digestivo afecta a tu estado de salud, tanto física como mental? En El Adiet, llevamos años trabajando para encontrar las mejores fórmulas y soluciones naturales que contribuyan a mejorar tu salud digestiva. Digest Gases para un alivio a las flatulencias. Digest Ultrabiótics y Digest Ultrabiótics Recovery para un equilibrio de la microbiota intestinal. Digest Aziflux y Digest Aziflux Forte para molestias estomacales. Y Digest Multiactives para múltiples molestias digestivas. Tu línea digestiva más natural.